¡Hola a todos! Bienvenidos a Momentos de Tecnología. En esta ocasión vamos a complementar un poco el video que ya habíamos realizado en diciembre sobre cómo hacer clases virtuales con Hangouts Meet, que ahora ya se llama oficialmente por Google Google Meet, que lo hace digamos que mucho más simplificado y separa un poco Hangouts Meet, que ahora es Google Meet, de Hangouts como aplicación normal y gratuita. En este video vamos a ver cómo realizar una transmisión en vivo a través de la plataforma Google Meet. Es muy importante tener en cuenta el siguiente disclaimer, estas transmisiones en vivo sólo podrán ser vistas por personas dentro de nuestro mismo dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente las personas con un correo electrónico institucional corporativo de mi institución, ejemplo, Colegio Pepito Pérez, en este caso, solamente esas personas que tengan correos arroba Pepito Pérez, Colegio Pepito Pérez o universidadtal.com.edu.co, como sea, sólo esas personas podrán acceder a ver estas transmisiones en vivo que hagamos con la plataforma Google Meet. Es cierto que hay trucos o hay formas como de poder hacer que las personas de afuera de la institución puedan ver las transmisiones. No es muy cómodo porque, por ejemplo, uno de estos métodos es pedirle al administrador de la suite de Google que genere un correo de visitante, es decir, visitantes arroba Colegio Pepito Pérez, por ejemplo, y que ese correo se lo den a las personas que quieran entrar y así puedan ingresar a las transmisiones que ustedes les quieran mostrar. Esto obviamente teniendo en cuenta que las personas podrían hacer un uso inadecuado de este correo porque es un correo que van a usar muchísimas personas. Entonces, mi recomendación es que tengan muy claro desde el principio que las transmisiones en vivo por ahora de Google Meet únicamente las pueden ver de manera muy fácil las personas que estén dentro del dominio de Google Meet. Esto es muy útil si tenemos en cuenta que hay reuniones que de pronto no necesitan participar todas las personas que deban asistir, así que pueden simplemente estar cuatro o cinco personas en la reunión y que el resto de la institución, del colegio, de la universidad, de la empresa, en este caso también, pueda estar viendo lo que sucede sin necesidad de tener que interactuar. Sin más preámbulos, entonces les voy a explicar aquí en Google Calendar, siempre es recomendable que ustedes creen las citaciones de Google Meet a través de Calendar. Y más importante aún, es la única forma de crear una transmisión en vivo para tu reunión. Vamos entonces a crear una citación, por ejemplo, el martes 5 de abril a las 10 y media de la mañana. Vamos a escribir el nombre de la citación, en este caso, transmisión en vivo como prueba. Vamos a decirle que sí, que quiero que sea un evento. Aquí confirmamos nuevamente. Ah, pero esto es mayo, perdónenme, no abril, no importa. Por el ejemplo está bien. Confirmamos, por eso es importante confirmar cuándo empieza, cuándo finaliza. Y añadimos los asistentes a esta reunión, que serían las personas que van a interactuar. Si nosotros queremos que una persona vea la transmisión, pero no interactúe, no lo tenemos que agregar aquí en esta lista de invitados. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner ejemplo arroba gmail punto com. Le doy que sí y ya enter, tengo que darle enter y me lo cita automáticamente aquí abajo. Y al crearse, recuerden, una persona citada, automáticamente Google Calendar me crea un vínculo para una reunión de Google Meet. Es aquí donde va a ser clave que entendamos este paso. Porque este paso es el que va a habilitar y va a permitir que mi reunión tenga una transmisión en vivo habilitada. Vamos a darle a esta opción aquí, que es una flecha de ver los detalles de la conferencia. Y vemos que eso nos va a desplegar este menú. Esto está automático y lo podemos editar si queremos. Podemos editar el ID de la reunión. En dado caso que se nos haya filtrado y querramos cambiarlo, pues podemos ajustar aquí el vínculo, el ID. Y por otro lado, vamos a ver aquí que podemos tener la forma de unirse por teléfono. Y aquí está la opción que nos interesa a nosotros. Y es que añadamos la posibilidad de hacer un live stream a nuestra reunión que acabamos de crear. Ahora, si nosotros no activamos esa opción, no vamos a tener la posibilidad de activar o de transmitir en vivo desde la llamada y tendremos que volver a Calendar. Pero muy importante esta información que les voy a decir. Si ustedes sobre la marcha cambian esta opción, es decir, ustedes vienen aquí, le dan clic y habilitan la opción que ya en este caso tenemos habilitado para hacer un live stream, para hacer una transmisión en vivo. Si lo hacen después de haber compartido este vínculo, importantísimo. Este vínculo de la reunión va a cambiar en el momento en que nosotros añadamos la opción de live stream. ¿Listo? Es súper importante eso. Si queremos ponerle una locación y queremos ponerle una descripción, lo podemos hacer. En este caso no es necesario. Vamos a guardar. Vamos a decirle que no, que no envíe ninguna invitación. Y aquí esto también es clave que lo entiendan. Y es que como está fuera de nuestra institución este arroba Gmail, entonces nos va a decir, ¿seguro que quiere hacerlo? En este caso le decimos que sí. Listo. Una vez esté creada nuestra reunión, nuestro evento de transmisión en vivo en el día y la hora que nosotros querramos, vamos a ir a hacer la prueba de cómo se vería esto desde Google Meet para entender cómo iniciarla, cómo controlarla y cómo se va a visualizar. Para ingresar en la reunión, si la reunión es muy próxima, ustedes van a ver aquí en Meet la reunión cuando entren a meet.google.com. Van a ver la reunión más próxima. En este caso, como la reunión es dentro de un mes, la creé, pues entonces tendré que devolverme a Google Calendar, ingresar al evento y copiar el vínculo de la reunión. Después vuelvo a donde estaba y copio en el explorador la reunión, el vínculo de la reunión. Esto me va a permitir ingresar a la reunión, incluso si la reunión está programada para mucho tiempo después. Vamos a darle entonces esta opción de Join Now y vamos a observar que como yo habilité en esta reunión la transmisión en vivo, lo primero que me va a habilitar aquí nuestra plataforma de Google Meet es la posibilidad de iniciar el streaming. Nosotros podemos decirle que Close, es decir que no vamos a habilitarla todavía. Podemos ver quiénes están conectados y esperar, bueno, listo, ya llegaron todos, estamos listos para transmitir. Vamos a darle aquí, clic a estos tres punticos y cuando ya estemos listos nosotros para transmitir, vamos a darle la opción de Start Streaming. Eso es muy importante porque si la llamada se empezara automáticamente a transmitir desde la hora, podríamos no estar listos y de pronto se escaparía un momento ahí en la transmisión que no es el que esperamos. Entonces le vamos a dar Iniciar Transmisión cuando ya todos estén listos. Es importante, Google siempre nos pregunta si todos los que están en la llamada están de acuerdo en que se transmita y le vamos a dar Start Streaming. Vamos a esperar unos segundos aquí a que Google se encargue de hacer la transmisión, suena un pitico y ya estamos transmitiendo en vivo. ¿Esto qué implicaciones tiene transmitir en vivo versus, por ejemplo, estar dentro de la llamada? Muy, muy importante y lo más sencillo. Las personas que estén dentro de la llamada se van a visualizar aquí y vamos a verlas y van a poder prender su micrófono, prender su cámara y estar activamente en la reunión y participar de la reunión. Quienes no querramos que estén o que no se necesite que estén en la llamada, pero sí que querramos que estén atentos al contenido, que lo vean, podemos entonces hacerlo con la transmisión en vivo. Generalmente esta opción está habilitada para cuando las empresas quieren hacer un reporte a sus empleados, a su grupo interno y quieran mostrarles la información, pues muy fácilmente pueden conectarse las personas o la junta directiva en una llamada y transmitirla para que el resto de la organización, de la empresa, pueda estar viendo lo que están hablando sin necesidad de estar en la llamada, porque eso cuando son primero solamente permite 250 personas Google Meet en el caso de la educación y pues si necesitamos que más de 250 personas estén conectadas, pues podemos compartirles en el vínculo. Recordemos que siempre y cuando esas personas tengan un correo con el dominio de nuestra institución, arroba colegio Pepito Pérez, por ejemplo. ¿Cómo se visualiza entonces una transmisión en vivo? Si ustedes ya han grabado reuniones en Google Meet, es exactamente igual. Tal como nos queda grabada una reunión, así mismo se ve en una transmisión en vivo. Entonces para ir a nuestra transmisión, para poder verla, la reunión automáticamente nos genera aquí un vínculo. Fíjense que está cómo unirse a esta reunión y por otro lado, al haber activado desde Calendar la opción de hacer transmisión en vivo, nos permite copiar el vínculo de la transmisión, la cual le vamos a compartir a las personas que no van a estar en la reunión, sino que van a ver la transmisión en vivo de la reunión. Vamos entonces a otro explorador, copiamos el vínculo que nos acabamos de encontrar. Miren que aquí nos copió todo esto, vamos a usar solamente el vínculo y le vamos a dar Enter. Automáticamente nos va a pedir que nos loguemos con una cuenta dentro de esa institución, dentro del dominio de esa institución. En este caso, esta es mi cuenta y vieron que como ingresé, me dice que listo, está usted admitido y entro yo a ver la videollamada, la transmisión. Si yo entro y todavía no he iniciado la transmisión, me va a aparecer un mensaje que dice que todavía no ha empezado, que por favor espere. Muy sencillo. Ven ustedes que la plataforma no tiene muchas opciones, la idea es que no haya una interacción, ese es como el concepto de este streaming. Entonces no hay un chat, no hay mucho más, sino simplemente la posibilidad de subir y bajar volumen y la posibilidad de cambiar la calidad en caso de que nosotros tengamos una conexión que esté fallando, entonces le podemos bajar la calidad o ponerla al máximo que es 720p. Si queremos por ejemplo presentar algo, ¿cómo se vería en el momento de presentar? Bien, volvamos a la llamada. Recuerden que esto es como el que está dentro de la llamada, como lo está viendo. Vamos a presentar una window que en este caso puede ser muy sencillo. Vamos a compartir la misma pantalla que está viendo en este momento la llamada para que ustedes observen cómo lo va a ver la persona que esté viendo la transmisión en vivo. Vamos entonces a la transmisión en vivo y esperamos un momento porque esto tiene un delay de unos segundos. Bien, ahora nos muestra cómo lo verán las personas que estén viendo la transmisión en vivo. Fíjense que me va a dejar la persona que esté hablando va a quedar aquí chiquita y las personas que están presentando o la pantalla que se está presentando va a quedar grande aquí al costado izquierdo. Esto es una forma de presentar información para los equipos de trabajo, para compartir quizá una ceremonia con el colegio, con la universidad, con la institución educativa, con toda la comunidad si son más de 250 personas. Y de hecho yo recomiendo que si son más de 80, 100 personas que deban asistir a un lugar, lo hagan a través de streaming. Si las personas no necesitan asistir físicamente o bueno, virtualmente a la reunión, lo puedan hacer a través del streaming. Es una forma de controlar que no muchas personas vayan a tener el micrófono prendido, etc. Que no haya como mucha interacción que de pronto ralentice el proceso. Así que bien, hasta aquí llega este video. Espero que les sea de mucha ayuda, que puedan implementarlo en sus instituciones. Esta es una opción que ahorita está habilitada para todas las instituciones. Recuerden, hasta septiembre, por ahora es lo que ha dicho Google. Pero es posible que de pronto lo mantengan para las instituciones educativas, por ejemplo. Que es una ayuda grandísima para cuando querramos hacer eventos masivos que no puedan hacerse de manera presencial, como lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Esperamos que entonces hayan disfrutado del contenido. Que si les gustó, pues le den like al video, así nos apoyan. Y si desean ver más contenido como este, pueden suscribirse. Recuerden, esto fue Momentos de Tecnología. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.